Hola, soy Jimena. Tengo 22 años y nací aquí en San Pedro de Macorís, República Dominicana. A pesar de que soy dominicana, nunca tuve documentos. Venga, esta es mi casa. Aquí paso la mayor parte del tiempo con mi hija. Este es mi habitación principal. No voy a mostrar nada, pero ya saben. Ahí está la niña durmiendo, parece que se va a levantar. Mi hija me acompaña casi todo el día, mientras mi esposo trabaja afuera. Gracias a una ley, me entregaron un permiso de residencia, que ahora está vencido y no hay manera para renovarlo. Este permiso de residencia al menos garantiza que mi hija sea dominicana full. Logré inscribir a mi hija como dominicana. Ya estoy estudiando en la escuela. Quiero que llegue lo más lejos posible. Espero que mi hija no pase por lo que yo pasé, que tuve que parar mis estudios. Demo una lata de sal y 10 de complejo. Muchas gracias, que tenga buen día. Ahora estoy preparando la comida. Soy como una master chef y me gusta comer de todo. Después de comer, nos sentamos en la hamaca que está frente a la casa. Después salimos a caminar. Y a él le gusta ver las vacas y nos ponemos hasta un batamarindo. Me gusta ir al culto porque me da paz. Es un momento de compartir con toda mi familia y mi comunidad. La fe me da esperanza de que un día se solucione la situación con mis documentos. Me gusta visitar a mi familia. Mami es una mujer buena y trabajadora y es la que más me ha ayudado con mis papeles. Aquí está la comida. Aquí en casa de Mami. Vamos a comer todos juntos hoy. Los chicos no tienen hambre, pero mire. Sueño con volver a tener mi nacionalidad dominicana sin ningún inconveniente. Quisiera estudiar arquitectura y trabajar junto a mi esposo construyendo casas. Eso fue, mi madre lo tuvo, es un sueño. No pudo dormir, se levantó y empezó a marcarlo. Según él vio hasta el color de la casa. Sueño con que las personas que están en mi misma situación recuperen su nacionalidad. Creo que es posible y cambiará para bien la vida de esas personas.